Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy es una conferencia de prensa, medio una charla con prensa, con gente, con compañeros. ¿Qué quieren? ¿Cómo? Ah, aguante Victoria porque son los talleres de Victoria, no entendía bien cómo venía la mano. Bueno, nada, a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa que hoy nos acompañan, como en cada uno de estos momentos y de tantos otros, hoy estamos tal cual lo prometimos en el último encuentro que fue en lo de Sarmiento, creo que fue el último encuentro, que miren, este es el tercero de aerolíneas que pasa, el tercer avión de aerolíneas que pasa en lo que significa la recuperación del transporte aéreo y en este caso ferroviario y el transporte público en la República Argentina, tres aviones en los escasos minutos que estuvimos aquí, de una empresa que hoy llega a todos los puntos del país, a los que son rentables, que es donde también iban las privadas, que no digo quién, pero sabemos cuáles son, y también a los que no son rentables como provincias alejadas, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, en fin, La Rioja, que necesitan también estar interconectadas. Y hoy estamos acá recibiendo a las primeras cinco formaciones nuevas, completamente nuevas del ferrocarril Mitre, tal cual lo habíamos adelantado con motivo del sermiento. Cada uno de los vagones, más de 1.200.000 dólares, y en total la inversión de todo el Mitre, nuevo a nuevo, más de 220 millones de dólares, lo cual significa la inversión más importante que se haya hecho en los últimos 50 o 60 años de historia de los ferrocarriles argentinos. Con esta dotación, esta primera parte de las cinco formaciones de 30 vagones cada una que llegan, hoy estamos duplicando con las formaciones nuevas del Sarmiento y del San Martín, duplicando totalmente la cantidad de vagones que teníamos anteriormente y, por lo tanto, la capacidad de traslado. Con una diferencia, que estas nuevas unidades, al igual que la del Sarmiento, cuentan con todas las comodidades de aire frío y caliente, de cámaras, tanto en la cabina del conductor como también en los vagones. Este Mitre va a tener en un primer vagón todo un lugar para bicicletería, también con lugares para apoyarse a los que tengan dificultades y que no puedan conseguir asiento, con ventanas absolutamente selladas y con vidrios aislantes, tanto del frío como del calor, y lo que es más importante, y lo vuelvo a recalcar, con puertas que no se cierran si no está totalmente el pasajero adentro, un pasajero que está en el medio, con una mano afuera o con algo, no funciona el sistema. Otro más de aerolíneas, van cuatro aviones de aerolíneas desde que estamos parados aquí. Bien, me parece que Mariano sabía que estaban por hacer el acto, nos estaban dando todos los aviones acá y cerraron el lazo, pero no, aerolíneas anda muy bien y lo reconocen hasta sus competidores privados, le duela a quien le duela, mucho mejor que cuando estaba en manos privadas y mucho mejor administrada porque hoy tenemos también una flota en materia aeronáutica totalmente nueva y que, reitero, llega a todos los puntos del país. Aquí el Mitre también, el Mitre al que también estamos renovando todas las vías y que ya en diciembre vamos a completar el ramal Tigre, retiro completo con todas unidades nuevas, esto es para fin de año. Y el lunes, el lunes, este próximo lunes, tal cual lo habíamos comprometido, el ferrocarril Sarmiento va a contar con la totalidad de sus formaciones absolutamente nuevas y modernizadas. Ya funcionó, otro avión más, ya funcionó 5, ya funcionó, ya funcionó y anda muy bien, y también, y cada vez más bajos vienen, se dieron cuenta, ¿no? No será como la historia esa de relatos salvajes con Pasternak, la primera, ya veo que viene uno y pum, pero no, la vieron, está buena, está buena. Entonces, no, la verdad que además también debemos decirlo, el Sarmiento, el Mitre, perdón, va a contar con el mismo sistema de señalización automática del Sarmiento, o sea, si hay un accidente unos kilómetros antes, ya automáticamente se para la locomotora independientemente de la decisión del motorman, porque el sistema de señalamiento está directamente vinculado al comando de la locomotora, de manera tal de que como está registrando un inconveniente kilómetros adelante, para automáticamente el tren para evitar cualquier daño, cualquier accidente. Y bueno, también empezamos, en unos días más, ¿cuándo? La electrificación del Roca, ya empezó, ya empezó la electrificación, sí, esa particularmente... ¡El Roca está presente! ¡Presente! ¡El Roca está presente! Y además, para el Roca que está presente, para los que viajábamos en el Roca desde La Plata hasta Constitución, las primeras formaciones del Roca, además de estar electrificado, comienzan a ingresar en el primer trimestre del año próximo, del año 2015, también empiezan a ingresar las nuevas formaciones, los nuevos vagones del tren Roca, del querido tren Roca. Así que, nada, cumpliendo con lo que veníamos anunciando, y una vez más, pedirle a todos, a los trabajadores que cuiden su herramienta de trabajo, porque ya saben lo que pasa cuando suceden cosas, luego sirven de justificación para que por ahí, cuando venga, no sé, en el futuro, alguien que diga, bueno, no, hay que privatizar todo de vuelta, y pasó. Y como escucho voces que dicen que no se puede tener cosas satelitales, que la tecnología, que empresas no rentables, que en fin, digo, cuidemos todo lo que tenemos, porque estos trenes que costaron mucho dinero son de todos los argentinos, inclusive de muchos, de muchos hombres y mujeres del país profundo al que todavía no podemos llegar, pero que estamos trabajando para poder mejorar las cosas. Y también a los que viajan, a los usuarios, ellos son los que tienen que cuidar más que nadie, más que nadie, estos trenes porque son el instrumento, es su vehículo de todos los días, donde van a trabajar, donde van a estudiar, donde van a hacer sus cosas, sus compras, donde van a pasear con la familia los fines de semana, o sea, tienen que cuidarlo como si fuera... Yo estoy mal ubicada, vamos a ubicarnos acá un poquito, ahora sí para todos, para los trabajadores de prensa y para la gente. Bueno, no, sin malas palabritas, chicos, sin malas palabritas que no hace falta. Yo creo que tenemos que convocar a todos para que cuiden esto que es patrimonio de todos los argentinos. La verdad que cuando hace unos días vimos algunas escenas que fueron filmadas y fueron difundidas y fueron conocidas por toda la población, la primera sensación que tenés es de bronca, de rabia, pero después da mucha lástima, da mucha pena. Realmente si uno tuviera que sintetizar lo que siente cuando uno ve el esfuerzo que pone el pueblo en sus ingresos, en sus impuestos, en sus esfuerzos, en tener que viajar todos los días, cuando uno ve todo ese esfuerzo de repente y ve actitudes como estas dañando el patrimonio público, dañando el patrimonio de los propios trabajadores. Los que viajan acá no son potentados, no son multimillonarios ni grandes empresarios, son los trabajadores, es la clase media la que también viaja en estos trenes. Entonces creo que cuando vemos escenas como esas sentimos una inmensa pena y creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para disuadir a los que hacen estas cosas, que no las vuelvan a hacer. A ver, métodos de reclamo, legítimos, legales, los hay y todo el mundo tiene derecho a reclamar. Ahora, si para reclamar sobre lo que yo creo que me corresponde rompo el patrimonio público, daño lo que es de los otros, me parece que no estoy contribuyendo nunca a lo público y menos a solucionarles problemas a la gente, sino a complicárselos. Por eso quería decirles a todos que muchas gracias que a fin de año tenemos... ¿Cuándo terminan de llegar las formaciones completas? En octubre. En octubre tenemos el Mitre completo y vamos a seguir trabajando muy fuerte porque además también esto implica la remodelación de muchísimas estaciones... ¿Cuántas estaciones? 37. Vamos a remodelar en este caso, en esta línea 37 estaciones. También quiero felicitar a los pasajeros o a los usuarios porque hemos mejorado sustancialmente la recaudación porque antes la verdad no pagaba nadie, esta es la verdad porque dejaban los molines y pasaban y la verdad que cuando las cosas te salen gratis difícilmente las valores y las cuides, por eso creo que también es importante haber mejorado la recaudación y la verdad que todos tenemos que pagar nuestro boleto de tren porque además el precio del boleto de tren en la República Argentina no tiene comparación con ninguna parte del planeta, busquen donde busquen, miren lo que miren realmente y menos aún con la calidad del servicio que estamos ofreciendo. Así que nada más, agradecerles mucho la presencia de todos ustedes en esta hermosa tarde de sol primaveral que se ha vestido así de primavera para recibir a estos fantásticos vagones. Bueno, yo estoy también asombrada por el barco, el barco es impresionante. ¿De qué origen es el barco, Florencio? Bueno, ven, miren. El barco, ¿de qué origen es? Chino, chino. ¿Se acuerdan cuando inauguramos el ferrocarril San Martín Nuevo? Que yo dije que en la época en que en la Argentina estábamos haciendo vagones, locomotoras, autos, el pulqui, etcétera, en China, recién en el año 49 Mao llegaba a Beijing y veía las cortezas de los árboles que eran comidas por los chinos que no tenían ni siquiera arroz para comer, bueno, miren, desde el 49 donde nosotros estábamos así, acuérdense cómo terminamos, y miren dónde están los chinos hoy después de una férrea planificación por parte del Estado, de un esfuerzo colectivo y de tener una clara comprensión de a dónde deben apuntar los esfuerzos de todo un país. Acá lo tienen representado, no solamente en los vagones, sino también en ese barco, porque nosotros también llegamos a tener una de las marinas mercantes más importantes del mundo que después también desapareció y hoy, si tuviéramos una marina mercante de la envergadura de la que teníamos, tendríamos también una economía más competitiva, porque la logística del transporte marítimo es infinitamente inferior en costos e infinitamente superior, en otorgar competitividad a la economía que el transporte terrestre. Aún cuando estamos viendo también que estamos haciendo importantes vagones carga entre transporte y defensa de los vagones tolva para granarios, pero no hay nada en el mundo más barato que el transporte marítimo. Y la Argentina, hermanos, hermanas, compatriotas, además de aviones, además de trenes, tenía una marina mercante, Elma, que era también un modelo en el mundo. Bueno, no es para ponerse a llorar o llorar sobre la leche derramada, al contrario, es para seguir arremangándose, para seguir conquistando cosas y dando pasos para adelante, para volver a reconstruir un país, una logística, una competitividad y una industrialización que alcance a todos los sectores. Por eso, bienvenidos los primeros vagones del ferrocarril Mitre, un saludo muy grande a todos los trabajadores ferroviarios y un saludo a todos los que nos acompañan hoy aquí y nada, a seguir trabajando como todos los días. Gracias.